Muchas gracias, y especialmente a una mujer que viene de Cali, ¿no? Carmen Rivero, que esta noche va a compartir conmigo escenario. Vamos a dar un fuerte aplauso, venga, escenote en todo. Abrázame, no me digas nada, pero abrázame, se nota en la mirada, para comprender que tú me irás. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras, oye, cuán grande, abrázame. Abrázame, no me digas nada, abrázame, se nota en la mirada, para comprender que tú me irás. Abrázame, no me digas nada, abrázame, se nota en la mirada, se nota en la mirada, la Coca a suerte de una eternidad, me quedaré en su casa, si me van. Abrázame, no me digas nada, ya no me digas nada, ya no me digas nada. Solo abrázame, se nota en la mirada, tanto en el tiempo de mirar. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, me gusten bien, solo en la mirada. Si tú te olvidarás contigo, hacer mi esposa, con reina vosotros, me enseñaste a amar, que yo te vi mi vida. Si tú te olvidarás, si tú te olvidarás, ya nada será nuestro. Te olvidarás, en un solo momento, nunca te olvidarás. Me queda de chingar, si te olvidarás, si tú te olvidarás. Me queda de chingar, olvidarás contigo, hacer mi esposa, con reina vosotros, me enseñaste a amar, que yo te vi mi vida. Si te olvidarás, si te olvidarás, si te olvidarás. ¡Gracias!